El esfuerzo es la actitud de los triunfadores, de los que no se rinden, de los que tienen sueños y los persiguen. El esfuerzo es la virtud de dar un poco más de lo que nos corresponde. Y en Calabo de México, además de proveer aguacates frescos de calidad para las familias durante todo el año en diferentes partes del mundo, reconocemos y valoramos el esfuerzo de quienes lo hacen posible, de todos los que se suman día con día para estar más fuertes y unidos en estos tiempos difíciles de pandemia. En Calabo no ha sido fácil sobrellevar esta situación. Sin embargo, agradecemos tu paciencia y dedicación en estos tiempos de cambio. Debemos de adaptarnos y luchar para lo que más nos importa, nuestras familias. Por eso y más, en Calabo reafirmamos el compromiso de garantizar en todo momento la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, socios comerciales y autoridades fitosanitarias. Con acciones responsables, seguimos operando bajo estrictas normas de seguridad sanitaria asignadas por instituciones tanto del Gobierno Federal y Estatal, de la Secretaría de Salud y de la OMS, así como también de las autoridades de inocuidad apegados a los requerimientos de exportación que cada país exige. Por ello, implementamos medidas de prevención ante la pandemia COVID-19, buscando salvaguardar la seguridad y la salud de todos los colaboradores dentro de nuestro empaque Calabo. Para el ingreso de personal, instalamos un filtro de acceso, controlado y supervisado por el equipo de la Brigada de Primeros Auxilios, contando con la supervisión de personal médico, donde además de proveer gel antibacterial, toma de temperatura y cubrebocas, llevamos un registro del estado de salud de cada colaborador que desea ingresar, para en caso de presentar síntomas o sospecha, se le asigna confinamiento inmediato. Implementamos una serie de medidas para reforzar la seguridad dentro de nuestro empaque. Sin excepción, uso obligatorio de cubrebocas. Para actividades de proximidad, dotamos de caretas faciales y lentes de seguridad. Al personal vulnerable, como adultos mayores, embarazadas o de padecimientos crónicos, otorgamos incapacidad y resguardo domiciliario inmediato. Modificamos nuestra infraestructura. Propiamente, las mesas de selección de la fruta se han reacondicionado para conservar la sana distancia. Asimismo, se han agregado paneles de protección. Entre cada cambio de turno, llevamos a cabo la sanitización de espacios de trabajo, áreas de ingreso, áreas comunes y sanitarias. Para evitar proximidad en espacios administrativos, implementamos un rol del personal a diferentes turnos laborales. Reducimos las reuniones a un máximo de 8 personas y conservando la sana distancia. Se han colocado dispensadores de gel antibacterial en todos los espacios de trabajo. Todas estas medidas tienen como objetivo continuar empacando aguacates para exportación y seguir proporcionando empleo directo a más de 1.000 personas e indirectamente a más de 5.000, logrando con esto el sustento de muchas familias de Uruapan y la región. En Calabo, honramos nuestro negocio con principios basados en la preservación, respeto y cuidado del planeta. La responsabilidad social forma parte de nuestra política. Apreciamos poder colaborar con instituciones del sector salud, llevando a cabo donativos de equipo de seguridad sanitaria. Nos sentimos orgullosos de contar con un gran equipo de trabajo, integrado por nuestros empleados, proveedores, productores, clientes y, por supuesto, nuestras familias, a quienes dejamos en casa. A cada uno de ellos les agradecemos por su comprensión, compromiso y dedicación y buenas prácticas que han demostrado ante esta pandemia del COVID-19. Tenemos la confianza de que estas acciones y cambios ayudarán al bienestar de todos. Gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación. Somos Calabo de México.